¡Hola chicas! Bueno, este video es muy rápido, no va a estar nada largo, nada más quiero dejarles saber que voy a empezar a hacer retos y videos semanales acerca de la pérdida de peso. Yo estoy tratando de bajar de peso desde hace varios meses ya, me ha costado un poquito trabajo pero pues ahí la llevo. Así que quiero que me digan si alguno de ustedes les gustaría ver videos o más o menos que les de ideas de lo que podemos hacer para bajar de peso, qué es lo que yo hago, qué es lo que yo como y también antes que se me olvide voy a estar poniendo fotos en mi Facebook, si me quieren seguir ahí para que ustedes más o menos vean o se tomen una idea de lo que yo he estado comiendo. Si quieren unirse a este reto háganme una video, un video respuesta o un video response para yo saber cuántas de ustedes están dispuestas a hacer este reto. Este reto ya tiene tiempo que yo lo empecé pero me encantaría empezarlo o hacerlo con más personas y sentirnos todas motivadas. Bueno, espero sus respuestas, espero que me sigan en Facebook y nos vemos a la próxima. ¡Adiós!